¡Ragas! Otra vez me zarfé y esto ya no es novedad Me enrosqué y barrié y una nube pude alcanzar Porque hoy yo puedo volar Esto que te estoy diciendo no es un argumento para destacar Y aunque no me arrepiento yo no soy ejemplo para imitar Aunque hoy yo pueda volar Eso que te estoy diciendo no es un argumento para destacar Y aunque no me arrepiento yo no soy ejemplo para imitar Aunque hoy yo pueda volar Aunque hoy yo pueda volar Aunque hoy yo pueda volar Que te estoy diciendo no es un argumento para llegar